Hola que tal amigos, un fuerte abrazo para todos, su amigo de siempre Walter Ross hoy caminando un rato por aquí por una zona natural la cual me gusta frecuentar mucho para meditar, ok, y expandir mi mente y que nazcan mis ideas en ese estado de quietud escuchando los sonidos de la naturaleza, los pajarillos, escuchando el zumbido de la rama de las hojas de los árboles, miren, a través del viento, cuando sopa el viento ok, ese es susurral, este, recordé la historia del doctor Camilo Cruz el doctor Camilo Cruz es un escritor colombiano motivador, conferencista que él relata una historia en uno de sus libros, ok, sobre la historia de la vaca, de la vaquita esa vaquita que todos tenemos que a veces no queremos dejar porque nos sentimos cómodos en esa zona de confort esa vaquita que todos llevamos dentro de nuestra mente, atada todo el tiempo y que no la queremos liberar ni la queremos matar escuchen esta historia muy rápido, se las voy a compartir iban caminando un discípulo y su maestro por un bosque así como este por un sendero y le dice el maestro al discípulo te voy a llevar a un lugar y te voy a dar una enseñanza y le dice el discípulo muy ansioso, ¿cuál es la enseñanza maestro? es una enseñanza de vida y de éxito a lo lejos se veía una casita con una chimenea, una chimenea humeando, ok y antes de llegar a la casita había un corralito y había una vaquita una vaquita que se veía ya viejita, la vaca, con muchos años la vaca ya se veía que no daba mucha leche cuando llegan allí a la casita sale un señor a recibirlos con una señora y un niño el niño andaba descalzo con ropa desteñida, la esposa con ropa desteñida, el esposo igual se veía la pobreza, la carencia bueno y para no hacerle más larga la historia le pregunta el campesino, le pregunta al maestro dígame en qué les podemos servir y al discípulo y le dice, nos podría regalar un vaso de agua, venimos muy sedientos es que venimos caminando por aquí por este bosque y venimos apreciando los árboles hermosos que hay vimos la casita a lo lejos y decidimos venir para acá para que nos regalaran agua ok, muy bien, entonces le dice el maestro cuando le dan agua y se retira el campesino y la campesina y el niño que estaba por allí jugando descalzo, con ropa vieja, como lo dije anteriormente desteñida, se veía la pobreza, la carencia le dice el maestro al discípulo observa bien todo lo que está a nuestro alrededor mira la situación de pobreza la cual viven estas tres personas aquí simplemente porque no han querido cambiar les voy a hacer unas preguntas a ellos y tú observa y vuelve a llamar el maestro al campesino le dice, amigo una pregunta y ustedes de qué viven aquí y le dice el campesino bueno nosotros tenemos esa vaquita que está allí que esa vaquita nos da leche la ordeñamos todas las mañanas con esa leche la utilizamos para hacer queso el queso lo vendemos lo que sobra de la leche no la tomamos o lo cambiamos por pan y así nos la hemos llevado por 10, 15 años con esa vaquita y viene el maestro y le dice al campesino ok amigos muchas gracias por la información nosotros nos vamos a retirar hasta luego y se van cuando van caminando ya a lo lejos que se ve la casita viene el maestro y le dice al discípulo vamos a detenernos aquí y le dice el discípulo qué pasó maestro qué vamos a hacer ahora tú vas a hacer lo que te voy a enviar qué vas a hacer qué maestro dígame anda a la casa donde venimos ahorita aquí te voy a esperar y mata la vaquita que tienen los campesinos ahí arrójala por el voladero arrójala por el barranco que se muere empújala y tírala a la vaca no maestro cómo voy a hacer yo eso eso está mal esa gente vive de esa vaquita esa gente tiene años subsistiendo y manteniendo a su hijo con esa vaquita no, no, no maestro hazlo, hazlo hazlo o no te enseño más ni te ayudo más a que crezcas como persona y no seré más tu maestro bueno maestro si usted lo dice yo lo voy a hacer con el dolor de mi alma y va el campesino va el discípulo se dirige hasta la casita ok y cuando llega a la casita este que están descuidados los campesinos agarra la vaca ok con una cuerda claro que estaba ahí amarrada la vaquita la desata de donde estaba amarrada y la lleva y la suelta por un barranco que estaba allí un voladero y la vaca se muere ahí ve cuando cae la vaca y viene el discípulo y se mete por entre las ramas y el bosque y se pierde y llega llorando y le dice maestro maestro me siento muy mal lo que acabo de hacer con esas personas es un acto de inconsciencia un acto de maldad y le dice el maestro no no es un acto de maldad dentro de tres meses dentro de dos meses vamos a volver a esta casita y vas a ver lo que va a suceder ¿por qué? porque la gente a veces necesitamos adaptarnos al cambio y que el cambio nos ayude a crecer ok entonces pasan los tres meses y el discípulo muy 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 traumado muy culpado este muy herido sentimentalmente le dice al maestro maestro voy a ir a ver la casita ok de los campesinos mire y llevo ropa nueva que le compré al niño llevo ropa para la señora al señor llevo comida porque esa gente se la debe estar pasando muy mal cuando el cuando el discípulo va caminando y va llegando casi a la casita y ve a lo lejos que la casita no se ve sino que se ve una casa hermosa pintada con muchos árboles frutales sembrados con este hectáreas sembradas de 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 verdura de hortaliza y ve ya no una vaca sino tres vacas y ve gallinas y ve que sale una señora muy sonriente bien peinada con zapatos con buen vestido y le pregunta al discípulo mire señora estoy buscando una casita que estaba aquí antes donde está esta casa que pasó con esa gente que pasó y viene el el discípulo y mira bien a la señora y le dice de hecho usted se parece a la señora y le dice somos nosotros como va a ser son ustedes si somos nosotros lo que pasa es que en nuestra vida hubo un gran cambio porque teníamos teníamos una vaquita que nos daba leche y esa leche la vendíamos y hacíamos queso y así nos la llevamos por 10 15 años pero un día la vaca se fue por un barranco y murió por consecuencias de la vida entonces para no morirnos de hambre mi esposo tuvo que ponerse a sembrar a trabajar la tierra y a sembrar mi esposo tuvo que ponerse a criar gallinas mi esposo tuvo que ponerse a a a explotar más sus habilidades y a través de eso pues mire ya la casa se ve mejor pudimos pintar la casa ahora tenemos más dinero si este ya podemos vender las gallinas vender huevos de gallina vendemos hortaliza vendemos leche ya tenemos tres vacas o sea a raíz de todo de la desgracia que nos sucedió nació la oportunidad y esa oportunidad nos llevó a nosotros a que ahora tengamos más calidad de vida o sea que gracias a que la vaca se muriese ok le estaba contando la señora al discípulo gracias a que nuestra vaquita se murió nos nacieron las ideas si y nos nacieron las habilidades y nos nacieron las ganas de que de emprender y de salir adelante porque no podíamos morirnos de hambre ni dejar morir de hambre a nuestro hijo entonces ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿cuál es la moraleja de esta historia? la moraleja de esta historia es que a veces tenemos que matar la vaca ¿sí? matar esa vaca que está ahí en esa zona de confort eliminar esa vaca que está ahí que está dañando nuestro proceso esa vaca la vaca del conformismo la vaca de lo mismo la vaca de estar en el mismo lugar con la misma gente de hacer lo mismo buscar un negocio que te ayude a tener éxito ampliar tu mente tu corazón abrir tus horizontes este convertirte en un emprendedor en una persona que quiera ver más allá no estar en lo mismo porque lo mismo siempre va a generar lo mismo entonces de ahí nace el dicho de que tienes que matar tu vaca la culpa de la vaca quiere decir la culpa es de la vaca ¿cuál es tu vaca? ¿ok? ¿cuál es tu vaca? identifica tu vaca el día de hoy tu vaca que no te deja avanzar tu vaca que no te deja tener éxito tu vaca que no que no deja que alcances los objetivos que quieres alcanzar los sueños que quieres lograr necesitas matar esa vaca esa vaca mental que tienes allí del no puedo esa vaca mental que tienes allí de la gente no va a creer en mi proyecto esa vaca mental que tienes allí de decir el día de hoy no he logrado nada porque la culpa es del gobierno la culpa es del medio ambiente la culpa es de la pandemia ¿sí? que está sucediendo ahorita yo te invito el día de hoy con esta historia del doctor Camilo Cruz puedes comprar ese libro está buenísimo se llama la culpa es de la vaca ¿ok? es un libro muy pequeño salen muchos anécdotas ahí sobre éxito historia relatos sobre éxito que son que son importantes que tú los tomes en cuenta y que los practiques para que tengas éxito en este caso gracias a este libro yo he descubierto muchas vacas en mi vida que me han ayudado a salir adelante y que esas vacas las he convertido en vacas moradas en vacas de éxito ¿sí? entonces un fuerte abrazo a la distancia a su amigo de siempre Walter Ross miren lo hermoso que está este camino por aquí frondoso hermoso la naturaleza el mundo nos llama me encanta hacer videos aquí ¿por qué? porque me nacen las ideas me reencuentro con esa esencia de liderazgo que está dentro de mi corazón entonces el día de hoy te invito a que te consigas ese texto de las culpes de la vaca vamos a estar hablando en este canal sobre anécdotas de libros anécdotas de éxito ¿ok? sobre muchos libros que pueden ayudarte a cambiar tu vida y pueden ayudarte a que encuentres ¿ok? ese horizonte y ese porvenir un fuerte abrazo Dios los bendiga su amigo de siempre Walter Ross y el que es nuestro